Música Escuchan bien Siempre pregunto ¿Cuántos quieren ver bailar a la chinita? Mucho La mera G Eso, eso Actitud, rica y soñada Apoteos y inalcanzable encumbrado universal Galáctica Eso Un besito para la gente de Space Eso Un besito rico a la gente de Quilalí ¿Estás lista? Sí Vámonos Música 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 Culiana, 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 cul ¿Cuántos? Escuchen bien, ¿cuántos quieren ver bailar a la chaparrita Kaylee? Saludos para la banda KO, KO, la banda KO, la banda KO, la banda KO, ¿cuál es esa banda? La banda KO de Milonga, Milonga, es una banda compuesta de dos integrantes, ¿verdad? A ver chaparrita, esta gente te está esperando que te quiere ver mover, bailar el cuchumbo, ¿Estás bien amarrado el sector? ¿No se te va a caer? No ¿Quieres bailar aquí o ahí? Si te quieres que te mire más cerca, cuidado ahí, no es solo, cuídate con la valla ¿Estás lista? Sí ¡Vámonos! 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 ¡Por favor, todos vuelvan a hacer! Oye, Fred, la gente del fondo, felicidades. Hasta allá. Por favor, no estén tirando... A ver, ¿quién es el que está tirando cerveza? Dígame, chicas, ¿el de camisola blanca? Sí, el de camisa cuadrada. Ey, vos andas... Me llamas la policía, me llamas la policía. Anda hasta la bicheta, ese man. Todavía buscando pleito. Y ahí, vos picadito. Ay, va, de cuadrado, de cuadrado. La sopilotera. Que le caigan a la sopilotera, si estás de loco ahí. Adiós. No, lo agarraron ahí, la policía, el de cuadrado, el de cuadrado. Va con Dios. Ya se va a sentar ahí. Saludos para la banda K.O. K.O., la banda K.O. Voy con las chicas. Es el comienzo de las chicas. ¿Cuántas de las chicas? ¿Quienes me bailarán, Oscarito? Chocho, por favor, el elegido va para dos. Co hp 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 Me están diciendo al oído que la gente de Facebook está pidiendo a alguien. ¿A quién están pidiendo la gente de Facebook? Díganme al oído. A Carlito, a Carlito. ¡A Carlito! A Carlito y a Toño. A Carlito y a Toño. A Carlito y a Toño. A Carlito y a Toño, vení. La gente de Facebook dice que te está pidiendo. Vemos, por favor, Carlito. Viene, enfócamelo. Allá está, Carlito. Por favor. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Los dos, los dos juntos. Toño y Carlito. Juntos. Los dos juntos. Dale, Toño. Dale, Toño, los dos juntos. Los dos juntos, los dos juntos. ¿Cómo te dice? Viene, Carlito. Viene, Carlito. Viene, Carlito. Viene nuestro conguero. Para complacer a la gente de Facebook y complacerlo a todos ustedes. ¿Y qué pasa? Viene, Carlito. Eso, Carlito. Rico y soñado. Apotiócito inalcanzable. Dale, Toño. No te caemos, un bracito ahí otra vez. Gracias. Ande, Carlito. Gracias. ¡Aplausos para Carlitos! ¿Quiere su barra? ¡Ahora! ¡No te caes por Francisco otra vez! ¿A quién quieres ver bailar? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡A Omar! ¡O Omar te quiere ver bailar! ¡A vos, a vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡Goliana, Goliana, Goliana! ¡Goliana, Goliana, Goliana! ¡Goliana, Goliana! ¡Goliana, Goliana! ¡Goliana, Goliana! ¡Guriano, Juliano, 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 Juliano! ¡Guriano, Juliano, 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 Juliano! Poyarano se levanta de la cama Carranza, hombre. ¡Y ahora ya! ¿Una última persona tiene que baile? ¡Una última persona tiene que bailar el querer! Ya la subo. ¡Ok! El pelón riquísimo pide a la gente Dice que la gente está pidiendo Al pelón que baile dice por ahí Mira Al pelón Al pelón La perra es La perra es La perra es Les voy a hacer una pregunta ¿Quieren concurso? Los tres concursantes por favor Oye, espérate No hay varón Ok Al fondo, pregúntale al fondo Oye, la gente del fondo No, mi joven, los del fondo están entumidos Saludos para la banda K.O. K.O. y la milonga Hasta que pega brinco Dios mío Bueno, entonces esta noche Carranza, ¿con quién querés que empecemos? Déjame ver Con Frankie Do ¿Con Frankie Do? ¿Qué modelo es Frankie Do entonces? Chico Así siguiente assetto Mira, 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 mira ¿Cómo está? Ah Más allá, ahí va Más allá, ahí va Más allá, más allá Más allá Más allá, más allá Más allá Más allá 8 años y quedó traumado ya de por vida. Vení, vení, vení. No te corras. Queremos saber cómo te llamas. Gualkiria. ¡Gualkiria! Para los que ven los directos acá en Facebook, ahí ya es la segunda Gualkiria que sale, ¿verdad? Ya es la segunda. Así es. ¿Dónde fue la primera? Recuerda el refresco de la memoria. Somotillo. Somotillo fue la primera Gualkiria. Bueno, entonces vos lo tenés que hacer mejor que la primera Gualkiria. Vos sos soltera, casada, divorciada, embúsqueda, aburrida de la vida, traen y venido, estabas, alguna cosita rara, binaria, yo no sé. ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Corazón, corazón, corazón! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Cátre después! Mira, Gualkiria. Lo agarré, lo agarré prevenido. Mira, te tengo una pregunta. ¿Cómo te gustan los hombres? En el sobaco de la confianza. Así es, como dice, a calzón quitado. ¿Realmente te gustan las mujeres? Me gustan cariñosos, gorditos, detallistas, pero ya tengo, señor, y por ahorita. Mariposa traicionera. Si es que con razón le estaba enseñando todo a la gente. Pero me acabas de decir que estabas soltera, mujer. Sí, soltera porque está largo, puede ser, pero sí. ¡Mor, eso no es así, mor! El sol... Mor, ya que acabas de decir que vos sos soltera, estando aquí en Tarima, que lo me lo tenés lejos, entonces decime. No. No. Entonces, sos soltera, pero a la vez sos comprometida. Yo... Me tiene confundido. A ver, yo quiero saber. Con... Mira, ya que yo sé que no me vas a decir cómo se llama, con qué letra comienza su nombre. Con... Con... Osvaldo. Osvaldo. Oscar. 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 Yo no puedo ser. Dijo que era rey en viento. Oman. Osman. Omar. Osvaldo. Oscar, Omar. 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 Bueno, mira. Omar. ¿Quién enamoró a quién? Él. Él a vos. Bueno, pues esta noche va a ser al revés. Vos lo vas a enamorar a él. Música romántica. Mira, Gualquiria. Yo quiero que mire hacia la cámara. Yo sé que O te está viendo. Está diciendo. Ahí está mi mujer. Ahí está la mujer que yo quiero tener. Aunque la tengo largo. Cuando la tenga cerca. Va a ser... Va a ser un hospital eso. Bueno. Decirle unas palabras de amor. Inspirate. ¡Soltate, mujer! Bueno. Porque O sé que está largo, ¿verdad? En otros países. Pero aún así lo sigo amando, queriendo. Porque él es el amor de mi vida. ¿Puedes? ¿Puedes enamorar? Yo creo que eso fue 50 y 50. A ver. Mira, Gualquiria. ¿Vos sabes cocinar? Sí. ¿Cuál es la comida marica que sabe hacer? Gallo pinto. ¿No? Eso está prohibido aquí. Aquí no puedes decir que puede hacer gallo pinto. Eso puede hacerlo hasta el chavalito que le tomaste una gran foto. Oscar. Que se haga en el centro. Acepta en el centro. Guajiria. Vení. Te voy a dar una segunda oportunidad. Vuelve a decir. ¿Cuál es la comida marica que se va a hacer? Uno, dos, tres, ya. Papitas fritas con pollo. Papitas fritas con pollo. Es pasable eso. Es pasable. Ya ni modo. Papitas con salchicha. A ver. ¿Y mamá? Salchipapa. 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 ¿Sigue ensalada? A ver, Gualquiria. ¿Sabe bailar? Algo. Entonces nos fuimos entonces. ¿Qué era todo? ¡G tolerando, G tolerando, G tolerando, G 123! ¡G tolerando! Paso para Valkyria Me gusta la ropa interior de Valkyria Es de Victoria's Secret Solo Victoria sabe el secreto Y todo aquí la lista Lo bueno es que anda esa ropa así interior Mira vos, desde que viniste Componente la camisa, cariño Desde que viniste me dijiste Yo me voy a subir, me dijiste Estás lista y preparada para lo que se viene ¡Vámonos entonces! Sensual Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Apocalipsis, inalcanzable Descubrada Universal Galactica Para bailar esta luna Para bailar esta luna Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Para abajo, para abajo Para arriba, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Es eso Para arriba, para abajo Para abajo, para abajo Ay Dios mío Suavecito para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Central Yo no sé Es que dicen que él se parece a Miguel La Gualkiria ¿Cómo te llamas? Juni Juni ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó ahí al fondo? Le es nervioso a la banda Mira, pues si te es nervioso Fíjate que el que más pone nervioso es a Robinson Si yo no sé por qué Es que son crepitas A Robinson le gustan las mujeres pelo crespo Yo me acuerdo Sí, sí, como la profesora Y Morena Mira Yo lo miraba Y a mí me encantan los mayores Ay, 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 ay Pero, 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 pero Ay, Robinson, Robinson Hoy va a ser tu noche Vení Juni, ¿cuántos años tenés? 23 ¿23 años? Vos sos soltera, casada, divorzada, embúsqueda Por ir a la vida, tener en la vida, tener en la vida Tener en la vida, tener en la vida No sé En búsqueda En búsqueda Arma, 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 arma Corazón, corazón, fumar Fíjate que me gusta, me gusta tu camisa De la época victoriana Esta blusa No, hasta solo le falta la cosa aquí como Como cuando firmaron el acta de Independencia No, está bonita así la blusa El estilo, el estilo ese Sí, el estilo de Francisco Hernández de Córdoba Me gusta, me gusta Mira, Juni, vení ¿Cómo te gustan los hombres? Me gusta uno de aquí de Costa Azul Pero no lo voy a decir Porque me vas a poner a decir piloto Ay, 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 ay Le gusta uno de Costa Azul Hagamos una cosa, vení pues No vas a decir el nombre Describilo como es, dale Físicamente, dale, dale, dale Decí como es, dale Inspírate Describí a ese hombre que te encanta Está rico Flaquito Morenito Pelo liso Y canta Morenito Pelo liso Y canta Ok, ponete la parte de Omar Quiero ver quién es más moreno No, no tengo que salir de duda ¿Qué decís vos, Carranza? ¿Ocarito o Omar? El más morenito es Omarcito ¿Qué decís vos, Romiso? ¿Ocarito o Omar? Omarcito Felicidades, Omar Yo le digo que Omar Omar, Omar Es rayado Vení, Omar, vení, hombre De todas maneras te lo voy a hacer Amor, a música romántica Por favor, ahí Mira ese hombre ahí Ese hombre es rico y soñado Lo tenés cerca, por fin Tantas veces que lo viste en el Facebook Así Y la mía es la pantalla Y la hacías así Cuando Omar estaba cantando Noches de Fantasía Y te imaginabas que te la cantabas vos Desahogaste sin miedo Ahí está el hombre, está Ahí está el hombre ¿Quieres que le...? Conquistame, conquistame Decirle un no piropo Un piropo, dale Dale, chavala Dale, suéltate No piropo y no es miedo Simplemente que con la mirada Que yo te hice es insuficiente No, 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 no Vos le tenés que decir un piropo Esa mirada puede ser una mirada distraída Normal Podemos creer que era para Oscarito O para mí, o para el cuco Porque el cuco anda en llamarada El cuco no... Ni que la dio Así que dale, decíle una palabra Dale, dale, dale Una mirada de deseo nuevo Dale, de hasta decirle un piropo No 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 lo puede decir No lo puede decir ¡Ahhh! No voy a decir algo Me tenés decepcionado ¿Puedes decir algo? No Me tenés decepcionado Pensé que venías sobre la jugada Enamoraron a Carlos Y que si va a quedar viviendo aquí con vos Y le vas a tener otros cinco hijos Porque Omar tiene cinco hijos No se me traba, eh una mujer jamás enamora a un hombre no es cierto no 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 es verdad no es verdad hay igualdad de género la mujer es igual al hombre sí o no es verdad hombre otra vez cero vida para unidad nuevo hasta el día en el centro está lista para bailar ni muerto ¡Vámonos! 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 Queremos saber como te llamas Osiel Osiel No! Oscar! Debe tener un nombre en la comunidad que te lo diga ¿Cuál es tu nombre que te definimos en la comunidad? ¿En la comunidad? ¡En la comunidad! En la comunidad LGTBQXRZ No tenés ninguno No lo querés ahorita ya Ponele uno, ponele uno ¿Cómo le podemos poner? No, así también Ociel Yo te he tenido uno ya Antonella por Antonio Antonella Se parece a Miguel A ver Antonella, ¿cuántos años tenés? Diecinueve Diecinueve años Mira, yo he visto Desde que te miré que te subiste Yo dije, esta mujer se parece a alguien ¿A qué crees que se parece, Omar? A Miguel A Miguel A Miguelito Enfocarme a Miguelito Versión Moreno, sí Que se quite la gorra Quítale la gorra Miguel, vení, por favor, hombre, vení Quítase la gorra, Miguel Yo creo que es un patachado Un raro aquí en Quilalí De borretoño Dale, dale, vení, hombre Quítate la gorra solo para que veamos bien Ay, va a llorar, va a llorar Yo sabía que se parecían Yo sabía que se parecían Sí, porque no estás seguro, hermano A ver, vos sos soltera, casada, divorciada En búsqueda, morirá la vida ¿Estás en la vida? ¿En búsqueda? ¡En búsqueda! Alarma, alarma, alarma Corazón, corazón, corazón Catre, catre, catre Catre Y se quedó el catre Con la campana se quedó el catre ¿Se te repite algo, amor? Es el celular, hombre Es el celular Mira Aquí, en el sobaco de la confianza En el ombligo con sal ¿Cómo te gustan los hombres? No sabría escribirlo ¿Cómo no vas a saber describirlo? Vos tenés que tener definido Un hombre me gusta alto Musculoso Moreno, chaparro Moreno, chirizo Crespo Menuditos, así como vos Chocho Chocho Coronate Está turbio esto Está turbio Yo no pensé que iba a salir esto A ver De todos modos Vamos a hacer lo mismo A ver, declarátele 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 Agárame el micrófono Agárame el micrófono Transformate, Oscar Transformate Me voy a transformar ¿Cómo es que? Rachel Mor Conquistame, amor Música romántica También tu mirada Pero lo que más me enloquece Tu cosita parada Uno más, uno más, uno más Esta mujer se vino preparada Uno más, uno más Otro, otro, otro Dale otro hombre Otro, otro Quina otro, máquina Uno más, dale, uno más Este es un etiario Mor, me estás haciendo pensarla, amor Dale, dale Cássalo conquistada Uno más, hombre Ya no quiere tirar otro Uno más, uno más Ok, uno más, uno más Se quedó con ese entonces Uno más, uno más Oye, pedílo de otro hombre Oye, pedílo de otro Oye, a otro No importa que el otro Que tire no sea tan turbio No importa que el otro Sea tan lanzado Igual, tiralo Uno romántico Aunque sea Descobijate, mujer Descobijate Soltate Dale, dale Sin miedo, chaval Dale, amor Mira, pensaste Isabel Va a preguntar Mira Vení para acá entonces Vení para acá Ya que esa idea Es ajena No me la vas a sacar ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quiero Que me cantes Que me cantes Pero con ese micrófono Yo quiero Que me cantes Una canción La primera Que se te venga a la mente Dale mujer Pensá Hacer el amor Con Amanecer Hacer el amor Con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas De color rosa Ambrosías Vas a ti Pa' dan Te quiero Ay, ay, ay Mor Mor Canta riquísimo Mor A ver Usted sabe Si pudo Si pudo Si pudo Pero voy a decir Rotundamente No porque Prácticamente Yo te rogué Mor Así que Cero Cero Mira Aquí donde me ves Yo soy comelón No Yo O sea Yo como bastante Con carito Con carito Con carito Ustedes son mal pensados Ustedes son mal pensados Comida Dice que es comida Mira A mi la comida que más me gusta Es pescozones ¿Sabes hacer pescozones? No No Mira ¿Alguna vez te han hecho pescozones a vos? Ay, mam Solo pescozones Solo con el catre Solo con el catre Solo con el catre ¿Vos sabes bailar? Sí, se va Baila entonces Corigana, 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 Cor Bueno, vamos en el mismo orden que empezamos Que venga Gualquíria, que venga Gualquíria Mor, me gustan tus botas, mor No me hayan fijado Te salen con la ropa interior A ver, micrófono Ya bailaste Scooby-Alan Ahora la vas a cantar ¿Te la sabes o te la enseño? Algo me la sé ¿Te la enseño? Está bien Así dice, acércate al micrófono Acercátelo más, con las dos manos agárralo Kul y Alan 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 ¿Qué más hace? Kul y Alan 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 que venga la chica entonces bajito te sabes la canción o te la enseño me la sé pero me gustaría que me la enseñes te gustaría que te la enseñe vení pues te la voy a enseñar vos te la sabes mi parte favorita es la última te la sabes desde el principio desde el principio nos fuimos desde arriba entonces ya no vas a mal y se explotó sin la causa que en Caritas está y gente de Latinoamérica gota azul el imperio es la comida cuídalo, cuídalo, cuídalo conozco dos amigos que son inseparable se llaman Juliana la chica verde loca mueve la cintura con la boca Juliana levantando la mano con la boca Juliana en mi casa siente el sabor con la boca Juliana la chica verde loca bailando con Juliana en el caribe lo goza bailando con Juliana bailando con Jesús pulsando con Juliana muévelo, muévelo, muévelo con la cintura mami 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 con Juliana con Juliana con Juliana con Juliana Juliana, Juliana, juliana. Colliana, Juliana, juliana ¡Aplausos a Blancila, de Omar! Se la sabía bien, se la sabía completita. Ha sido pocos que le han cantado bien desde el principio. Felicidades, te la sabés toda. ¿Tienes que te la querías? toda la mera g la mera g miguelito versión y morena tonela más o menos el coro el coro bueno entonces el coro dice así con más fuerza culiana 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 nos fuimos entonces cari berenice ahora mi gente de latinoamerica eso miguel, eso miguel, eso miguel hola miguel pegaste el micrófono culiana, 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 culiana 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 aplauso para tonela cantó la mitad de la canción pero ni modo no se la sabía bien bueno entonces vengan las tres las tres chicas bueno o aquí mira, aquí mujer antondel en medio y gualkiri allí esta noche vamos a hacer un cambio no van a bailar punta costera van a bailar ronzamel vainano vámonos rosa melva y nano y nano y nano y se van a dormir rosa melva y nano vengan a comer rosa melva y nano rosa melva y nano rosa melva y nano rosa melva y nano luego se van a dormir rosa melva y nano Bueno, llegó el momento de sacar a la primer ganadora del concurso de Kulk y Alan acá en Quilalí. Así que ustedes van a ser los que van a decidir al ganador. ¡Aplauso para la chica de Omar! ¡Muerte! Aplaudieron solo como cinco. Yo te veía a su hora que venías como con cuarenta aquí. ¡Aplauso para Antonella! ¡Aplauso para Gualquiria! No, no, no. Está como... Está turbio, ¿verdad? En la última... En los moros. Está como... Bueno, mira. Antonella está clasificada. No, Antonella está clasificada. Haceteme para allá. Ahí andate con Toño. Para allá. Acete allá de la parte de tu gemelo, ¿eh? Vengan ustedes dos para acá adelante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aplauso para la chica de Omar! ¡Aplauso para Gualquiria! Pero no le griten al mismo. No se dan matamama. Pero calmate, mujer. Veo como que te le batían a la gente a pegarle. ¡Aplauso para la chica de Omar! ¡Aplauso para Gualquiria! ¡Aplauso para Gualquiria! ¡Aplauso para Gualquiria! ¡Te empate esto! ¡Me vas a empatar, me vas a empatar! ¡Tu punta costera, mono, para que desempatemos esa noche! ¡Vamos, adiós! ¡Júbela! ¡Aplauso para Gualquiria! ¡Vamos, adiós! ¡Vamos! ¡Buenos, muébelos, 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 ya! ¡Eso! Fue un placer que hayas estado con nosotros Son una tremenda concursante Aunque a la hora de llegar te bloqueaste Yo veía que venías sobre Veía que venías aquí a comerte a amar en la tarima Tienes unas palabras, un saludo a alguien Es que no me lo voy a comer Adelante de todos ustedes Un saludo para Michael Y caballero que me mira hasta los Estados Unidos Que me retó que pasara aquí Y para Tania caballero Igual que está en España, son hermanas las dos Y para todos los que me gritaron, gracias pues Gracias Entonces, que vengan los dos more entonces Vamos a sacar Al primer ganador oficialmente Del concurso de Kool y Alan Acá en Quilalí ¡Aplausos para Antonella! ¡Aplausos para Gualquiria! No le griten al mismo A la misma Me disculpan, me disculpan Amor, me disculpan ¡Aplausos para Antonella! ¡Para Gualquiria! ¡Antonella se lo lleva esa noche! ¡Antonella se lo lleva a Antonella! Ligeramente La gente del técnico no lo nota Pero ligeramente hay una diferencia Te va a llevar un premio Para el segundo lugar Aquí está, tu cajita sorpresa Esta es la parte cera ya Tienes unos saludos que mandarle a alguien Aquí te están viendo en Facebook Más de 3.000 personas Tengo saludos para todos mis costeros De Jícaro, Nueva Segovia ¡Saluda! ¡Salud! ¡Es Jícaro, es Jícaro! ¡Salud a la gente de Nueva Segovia! ¡Es Jícara, es Jícara! ¡Es Jícara! ¡Es Jícara! ¡Es Jícara! Si te acuerdas, Antonella ¡Qué bonita es tu suña! ¡No te aguanto! ¡Ah! ¡Ella era la suña a la cámara! ¡Sí, la suña! ¡Dios mío! La cara Pestañala, cabrón Pestañala, cabrón Unos pestañazos ahí ¡Soplalo, soplalo! ¡Clase de Jícara, Antonella! Vámonos entonces con la música Y esto se llama Rosa, Melba y Nano